¿Qué tal PullMoto? Soy Daniel Fernández y esta es la descripción detallada de nuevo Zeus 613 disponible en PullMoto. Este casco que ves acá se puede armar de 5 configuraciones diferentes, es decir, puede ser un casco jet, puede ser un casco integral, puede ser un casco tipo trial, lo puedes convertir con todo lo que viene dentro de la casa. Viene el casco, viene la mentonera, viene la visera, vienen los soportes y viene el visor. Puedes ir armando el casco a medida que vas necesitando alguna configuración diferente del casco. Digamos que tenés una moto de trial, una moto enduro, que es un casco abierto, un casco tipo jet, lo usamos así, que es un casco que podamos utilizar de esta forma. Utilizamos estas piezas de acá. Y tenemos un casco tipo trial, con la ventaja de que esta parte de aquí la podemos extender o la podemos recortar un poquitico para que nos cubra. ¿Mejor qué te parece, Carlos? Sí, ok. Entonces podemos esconder un poquitico el visor o lo podemos alargar. Todo el interior del casco es completamente desmontable para lavarlo, para mantenerlo limpio, para que no coja mal olor y para que no se nos desintegre. Entonces la segunda configuración del casco, primero lo teníamos tipo jet, ahora lo tenemos tipo trial, con la visera, con la nos permite alargar o encoger esta parte para que nos cubra un poquitico del sol. ¿Listo? Queremos un casco integral. En ese caso, ponemos la mentonera, en estos dos agujeros de acá entran estas dos partes del casco y se aseguran con esta parte roja. Entonces, alineamos las partes, aseguramos y queda un casco certificado como casco integral. ¿Listo? Ya tenemos un casco integral. Lo podemos utilizar en esta configuración con unas gafas de motocross. Entonces, tenemos un casco integral sin el visor para usar con gafas de motocross. O, si lo queremos utilizar sin gafas, tenemos también el doble visor. ¿Listo? Nuevamente, quitarle la mentonera es muy fácil. Con los dos botones rojos que tenemos aquí, solo no es sino presionarlos y ya sale. ¿Listo? Entonces, para poner el visor, este visor grande, debemos de volver a quitar esta parte de acá. ¿Cómo lo hacemos? Deslizamos esta pieza hacia atrás. Esto suelta los seguros del visor. Lo jalamos acá. ¿Listo? Ahora, si vamos a utilizar el visor, debemos de alinear las partes. Utilizamos esta arandela para asegurar. Utilizamos este pasador. Le damos media vuelta. Solo media vuelta, no es necesario más. Nuevamente utilizamos la arandela de presión de ajuste en la parte de acá. Regulamos que haya entrado. Ponemos la rueda que no se asegura. ¿Listo? Y ahí tenemos un casco tipo jet con visor. ¿Listo? Muy fresco, ideal para la ciudad. Estas ventilaciones se pueden cerrar y abrir, dependiendo del clima en el que estemos. Si de pronto está lloviendo, las cerramos. Si necesitamos que ventile un poquitico mejor, las podemos abrir. Es muy fácil de encontrar incluso cuando tenemos los guantes puestos. funcionan muy bien. Ventilan muy bien el casco. Pues aquí tenemos un casco jet con el visor. Y ahora podemos nuevamente armar esta parte de aquí. Con las mismas piezas, que no es sino alinear las partes. Una. Hacemos lo mismo con la bota. La parte que dice lock viene siempre hacia adelante. Ya tenemos otra configuración del casco. Tenemos un casco tipo trial con la visera. Subimos la visera. Ponemos el casco hacia arriba. Le ponemos la mentonera. Aseguramos que la cortinilla siempre queda hacia la parte de abajo. Alineamos los orificios con las partes de la mentonera. Y tenemos un casco doble propuesto. Ahí más o menos tenemos 4 o 5 cascos por un precio de 439 mil 900 pesos. Un casco que ya cumple las certificaciones. Es un casco que ya tiene la SE 2205 y la norma técnica colombiana 4533, que es la que van a empezar a exigir dentro de muy poco. Así que ya sabes que si tienes un casco por ahí pendiente de cambiar, que no cumple las certificaciones, todos los cascos que vendemos en Fulmoto ya cumplen la certificación. La actual y la que va a pedir el gobierno dentro de muy poquito. Así que ya sabes que si están buscando 4 cascos en uno, el CEU 613 es la solución y ya está disponible en Fulmoto.